Estamos en el Jardín 910, las chicas de Suteba y las maestras del Jardín, porque vinimos a hacer la entrega formal de todo lo recaudado en la jornada solidaria del 17 de mayo. En realidad, ayer ya trajeron los juegos que pudimos comprar, una calecita y una hamaca. Los estuvimos viendo y están re lindos los juegos, los chicos están jugando, re contentos. Y le hago la entrega formal a la señorita Vero, por indicación de la directora. Que es, bueno, acá está una tarjetita, la factura, lo que nos salió y lo que nos sobró. O sea que con el dinero que nos sobró también pueden satisfacer algunas otras necesidades. Ah, y todo lo que recaudamos, que ese mismo día también la gente acercó a la plaza, ya sean juguetes como autitos, bueno, artículos de librería, que era lo que pedíamos. Y desde ya muy agradecidos a toda la comunidad de Salto. Quiero agradecer a las chicas que la verdad que fueron muy solidarias a la gente y para estos nenes que también los necesitan. Desde ya, chicas, muchísimas gracias. Quiero leer, por nada solidaria, en defensa de la escuela pública, 17 de mayo del 2014. Muchísimas gracias. Sí, como dijo Vero, agradecerles humildemente por habernos también elegido dentro de lo que fue el distrito de Salto, porque esto fue a nivel provincial. Y bueno, las chicas a nivel de distrito eligieron el Jardín 910, así que estamos eternamente agradecidas por lo que nos han donado. ¿Qué me dicen, chicas, ustedes? Realmente sabíamos que estaban carentes de algunas cuestiones, sabíamos que no tienen cooperador escolar, que a veces sabemos que es necesario en todas las instituciones. Y bueno, nosotros siempre defendiendo la escuela pública, así que bueno, esa fue la opción y la verdad que creo que estuvimos acertadas. Y quería ese agradecimiento, hacérselo llegar a todo el pueblo de Salto, que como sabemos y siempre decimos, Salto está, la comunidad siempre apoya. Gracias a todos los que pusieron ese granito de arena para que hoy los chicos puedan disfrutar de los juegos.